Bienvenidos a la liga mexicana Bienvenidos a todos ustedes, vamos a hablar de inicio chicos Un saludo a Tevan Lucas, el trabajo del Grimmer, Ismael Pérez, Abraham Chagres, Kultu, Duarte, Ignacio, Félix, Torres, Katelyn, César Iván, y Brian, Ismael Un saludo a todos chicos, bienvenidos, vamos a darle ¡Muy van a pasar a las futuras de llena de Clash y todos los que ya están en el día de hoy! Por ahí estoy, les estoy, creo que... Vamos a darle, chicos Vamos a darle que tenemos partido por no descender para Mortal Gaming Ojo que este partido para Mortal Kombat es importantísimo chicos Super importante Venga, vamos a pasar por aquí Vamos a poner esta Y ya está Vamos a comentar un poquito los rostros de rápido Las salinaciones con la que inician estos dos equipos De parte de Mineros va a iniciar a Alexis, MC, DSC, Edwin, Exodial y al Kare De parte de Mortal Gaming Nos vamos a hacer double game Chavix, Snowy, Vega, Frank Uno por ahí que hace falta Y Miguel Díaz Y Miguel Díaz Probablemente ya solo se presentaron Cuatro jugadores Puesto que ya estamos en la recta final De Liga Mijicada Ya tenemos partido entre Frank y Edwin Chicos, vamos a verla Un saludo a toda la gente Por ahí Creo que No hace falta de imagen De la derecha en el marcador Ok Ojo 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 Pero, bueno, vamos a ver El Clashito Explorando Ehhh Se escucha mal Pero no Alregla el audio Disculpen A ver, déjenme Checar el audio A ver, chicos, chicos, chicos Ya, ya, ya Gracias, gracias Gracias por decirme Que se escuchaba un poquito rarín Y, bueno, he cambiado el micrófono Espero que ya se escuche Super bien, ok Venga, tenemos Les decía A Mineros de Zacatecas En contra de Mortal Gaming Una disculpa, listo Ya estoy Ya estoy El verdadero Saints Perdonen Disculpen Ehhh Ayer estuve trabajando con el otro micrófono Y estuvo Estuvo bien Pero bueno, vamos a checarlo Para el directo del rato, ok Estabas como Lolita Ayala Toda poseída Uy Gorditos y bonitos Venga, chicos Vamos a ver El príncipe Por la izquierda El ariete Que cae Bolita de nieve Bola de fuego También Vamos a ver si el ariete logra conectar Si va a conectar Los chancludos 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 Golpeando la torre Y dejándola Ahí nomás A 820 puntos de vida Cabe destacar Que es importante Que es súper importante Para la gente de Mortal Gaming Llevarse la victoria El día de hoy Si no Estarían entrando Automáticamente En el descenso Es decir Que no Veríamos participación De parte de Mortal Gaming Para la siguiente temporada Ok Chicos Me dicen Que recargue el marcador Lo voy a hacer En un segundito Aguantenme tantito Aguantenme las carnes Entonces Vamos a recargar Este marcador Y Espero que no La esté Cajeteando Más No Chicos Sigue sin mostrarse La imagen Del chico De abajo Venga Que la partida Se va empatando Poco a poquito La torre de Frank A 1275 Aguas con el globito Que va a caer por ahí Ya caen los Esbirritos Para defender Creo que va a ser suficiente Únicamente Daño de muerte La mosquetera Que puede quitar Esa lápida Si, 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 si Se la quita encima Los chancludos Les tienen que tirar el zap Para que no logren conectar Con el tronco móvil Sobre la torre de la izquierda Venga que La torre a 343 puntos de vida Mosquetera Que se distrae con el Con el guardia Y venga que la mosquilla Alcanza a pegar A uno de los esbirros Mega esbirro Para defender esa mosquetera Y podríamos estar hablando A un ciclado De bola de fuego Bola de nieve Sobre la torre de la izquierda Para llevarse la partida De parte de Frank Se gasta la bolita de fuego Edwin En defender Bola de nieve Y parece que los Los chancludos Se encargan Se encargan De la torre de la derecha Y Papay Partida para Frank Te leo en discord 5 4 3 2 1 Venga Vamos A abrir El Marcador Que me comparte El compañero Ayatz Ok Déjenme Aguantenme Un minutito En lo que voy arreglando Los marcadores Llámelo A ver A ver A ver Espero no estarla Cajeteando mucho Ok Entretiempo Debería de ser Este Ya esta Este Vamos a pegar este Y ahorita les digo Marcador Si es este Este si funciona Si si lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Che Vamos Vamos a cambiar Vamos a cambiar Esto de los equipos Vamos a ponerle Aquí abajito Vamos a cambiar El último Lo vamos a descartar Porque Es únicamente El roster Que ya lo deberíamos De quitar de aquí Quitamos el roster Y cerramos La página Ok Listo chicos Ya estamos Ya está completo Tenemos a UR Ale En contra de Exodial Y vamos a la partida Segunda partida De este primer set Ojo Abrimos aquí Tenemos a UR Ale En contra de Exodial O Exodial No Exodial A ver Espero no estar manqueando A ver Espero no estar manqueando A ver chicos Está todo bien Está todo correcto No le estoy No le estoy Regando en algo Apoyemos a Zengs dejando su hermoso like Se escucha super feo el audio Mis oídos Saludos Saludos Ya llegué Jotito el árbitro ¿Qué onda Leonel Camacho? ¿Cómo estás? Hola Carlos Arango ¿Cómo andas? Mortal Team Mortal Walter Gamer Y... Hola Lalo Lalo Fake ¿Cómo estás? Un saludote carnal Bienvenido Gracias Ajax Por la asistencia De pronto Apuestas Venga vamos a abrir el chatbot No ven que estoy manqueando con el directo Y todavía quieren exigirle más al vato que está aquí Chihuahuas Venga vamos a hacer apuestas Ok estamos abriendo el manco bot Estamos abriendo el manco bot para que... Todos... Chicos... 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 ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué pasó? Oh... Perdón... Perdón... No... Estoy... Cañón... Hoy... Fallón... Espérenme... 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 Primero... Ya... 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 Chicos... Un saludote... Disculpen las... Las pequeñas... Eh... Inconvenientes que han surgido Vamos a tratar de arreglarlo Y pasarnos la... Chido... 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 Eh... Quien... Ganará la partida Ok... Y vamos a poner a... Mineros... Mineros... De... Mineros... Con... 50%... De lo que decidan apostar... Y... Del otro lado... A... Mortal... Gaming... Ok... Vamos a darles... Tres minutitos... Que ya pasó el tiempo... Vamos... Ahí está... Tenemos las apuestas... Saludos a Kevin Bautips... Everardo... Oliwis... Y ya estamos... Ok... Chicos... Eh... La vieja confiable... De parte de Exodial... Tiene ahí... El... Gigante Noble... Con... Baby Dragon... Y Rayo... Que buen hornito... Para quitarse a esos... Montapuerquitos... A esos... Puerquitos reales... No montapuerquitos... Puerquitos reales... Un saludo a la... A la gente que se viene... Eh... Sumando al directo... Buen... Me encantó... El... Rocket... Me encantó... El Rocket... De parte de Ale... Porque... Se quita... Al... Baby Dragon... Hace daño... Sobre la torre... La deja... Bolita de nieve... Y listo... Papá... UR... Ale... Le da la victoria... A Mortal Gaming... Chicos... Le voy a Mineros... Porque Edwin... Es de Jalapa... Ay... Todavía están las apuestas... Ojo... Todavía están las apuestas por ahí... Ya pueden ir a la segura... Y... Venga chicos... Estamos por ahí... Todo bien... Todo bien... Todo correcto... Tenemos la Musiquiri... Sonando... Agustín Lara... Eh... Le voy a Mortal... Porque soy jugador de Volta... Ok... Saquen las alitas... Chamacones... No sé si están ahorita... Transmitiendo... Embufado Wild Wins... Espero que no... Porque ha sido un directo... Bastante fallón... Pero ya estamos tranquilos... Ya estamos bien... Todo... Todo perfecto... Ok... Al rato... No se pierdan... Que tenemos el partido... Entre... Krim Esports... En contra de... Me parece... Que es... Kultu Clan... Ahorita les confirmo... No... Anahuac... Anahuac Esports... Y... Mañana sí tendríamos el de Kultu Clan... Ahorita también les confirmo... Y... El domingo... Strangers Gaming... En contra de Kultu Clan... Que alguno de los dos se juega... La eliminación... Eh... Alguno de los dos también se está jugando... La eliminación... Y... Podría... Descender... Para la siguiente edición... De la liga... Ok... Vamos a poner así... Un colorcito... Blanquito... Y... Ya... Está todo más claro... Tienes cara de Tabasco... Chale... Carnal... Yo tengo como perfil... De Maya... Güey... Así como que la nariz... Tira para abajo... ¿De dónde eres? Soy de... Ciudad del Carmen Campeche... Nacido en Yucatán... Pero he vivido en Ciudad del Carmen... Prácticamente... Todo el tiempo... Eh... Ambos capitanes... Deberán enviar su alineación... Para el siguiente set... La mosquetera... Es la carta... Que no veremos... En el resto... Del partido... Yucatán... OP... Ciudad... Hermosísima... Chicos... Si algún día... Tienen la posibilidad... De viajar... Disfrutar de Mérida... De verdad... Vayan... Hay... Hay... Hay este... Maravillas de la naturaleza... Súper bonitas... Tabasco... Dice... Yo pensé que decía... Que... Tienes cara de... Taba... ¿Ah? No olviden... Su hermoso like... Gracias... Haylin... Y iniciamos el segundo set... Ya tenemos el segundo set... Entre Ale... Y Alexis... Vamos... A disfrutarlo... Chicos... Go Mortals... Porque está mi novio Frank... Ay... Gorditos y bonitos... Muchachos... Gorditos y bonitos... Venga... Mazo de montapuerquitos... De los dos jugadores... Alexis... Nos trae una torre de inferno... Y por el lado de Ale... Viene con una bolita de nieve... Y los Larrys... Pagamos la anterior... ¿No? Pagamos la anterior... Listo... Reiniciamos... Reiniciamos nuevamente... Con las apuestitas... Gracias Xochitl... Por pasar a dejar tu likeazo... Gracias Xochitl... Por pasar a humillarnos... El día de ayer... En... Bro Stars... Estuvimos jugando Bro Stars... En directo... Con copyright... Jugamos bastantes partiditas... Nos las pasamos chido... Y la chica Xochitl... Los estuvo... Ahí humillando... Junto con Simón... Simón Simón... El gran varón... Y bueno... Venga... ¿Qué? Traen el mismo mazo... No puede... Serapio Silva... Serapio Silva... Digo... Será posible... Que los dos... Estén jugando... Mirror Match... Mirror Match... Es mazo espejo... Traen las mismas cartas... Traen prácticamente... Todo igualito... Y esto va a depender... Mucho... De como... Hayan iniciado... Eh... El... El encuentro... De que cartas... Hayan tenido disponibles... Desde el inicio... Y también... La habilidad... Que tienen... Para jugar el mazo... Ok chicos... Así que vamos a esperar... Quien de estos chamacones... Se lleva la victoria... Fue enciclado... De parte de Ale... Defendiendo con Torre Inferno... Haciendo que el Montapuercos... Golpee sobre la torre... El lo sabe... Y le pone el emoticón... De... El duendecito... Con los lentes... Chicos... El sabe que lo jugó bien... El sabe que hizo golpear el Montapuercos... Y... Eso... En algún momento... Va a ayudar... Va a caer la Inferno... Si... Bien la Inferno... Va a lograr golpear el Montapuercos... Si... Uy... Se tiene que gastar la bolita de nieve... Veamos... Le va a bajar los Larrys... Le baja los Larrys... Comiendo también un poquito de daño... Del otro lado... No tiene para poner la Inferno... Lo sabe Ale... Sabe que le está liando... Sabe que está metiendo un bueno... Los push... Y la torre a 503 puntos de vida... Parece ser... Que el compañero Ale... Se podría dedicar a defender... Y hacer daño con el terremoto... Yo... Así lo haría chicos... Venga... Barril... La Inferno cae bien... No lo golpea la... El... El... El terremoto... Y listo chicos... Un terremotazo más... Y... Estaríamos dándole el partido... A Ale... Ojo que Mortal no quiere descender... Bolita de nieve... Y listo chicos... Un terremoto más... A los Daddy Yankees... Terremoto... Terremoto... Se la lleva... U-R-A-L-E... Chamacones... Que buenas partidas... Estamos viendo... De verdad... Siempre me hacen quedar mal... Ay... Hijo mío... Vamos a pagarle a los dos... Que apostaron a favor de... Mortal Gaming... Pagamos... Y le damos a Cesar Iván... Y a Holter Gamer... Sus... Debidos puntitos... Está grabado... Immortal gana 3-0... Nah hombre... ¿Cómo va a estar grabado? Te puedo dar la hora... Y el segundo... En estos momentos... Estamos... Son las 5 con 18 minutos... 49 segundos... Y contando... Y tenemos a Frank... En contra de... Ketso... Badotas... Y venga... Vamos a verlos jugar chicos... Tenemos a Badotas... Por arriba... Y a Frank... Por abajo... Lo mismo que apostamos... Las partidas pasadas... Reiniciamos... Y bueno... Ahí están las apuestas chicos... Los que quieren entretenerse... Lo pueden hacer... Un saludo a Baconer... ¿Cómo estás? Si no pronuncias bien su nombre... Una disculpa... Nunca espero nada de mineros... Y cuando sí... No... Empiezan la calabaza... Empieza la calabaza por ahí... Y bueno... Lástima... Ajax... Ajax cree... No... No cree... Quiere que haga algo mineros... Para tener una mejor posición en tabla... Y poder salvarse del descenso... La gente de Kultu Clan... Que el día de mañana... Se estarán enfrentando a Strangers Gaming... Cualquiera de los dos... Puede ocupar... Uno de los lugares... Para descender... Ojo chicos... No es poco lo que se juegan estos muchachos... ¿Ok? Venga... Mientras estamos viendo... Como Mortal Gaming... Viene con total disposición... Por quedarse... Dentro de la Liga Mexicana... Para la siguiente temporada... Así que vamos a esperar... Lo mejor para estos chicos... Porque... Además mineros... No tiene... Ya esperanza de clasificar... Y... Prácticamente... Solo le estaría dando el empujoncito... A los chicos de Mortal Gaming... En caso de ganar la partida... ¿Ok? En caso de ganar el partido... Venga... Baby Dragon... El hornito... Que viene por ahí... Por cierto... Eh... Hubo un... Una foto que subió... Clash Royale... En español... En Twitter... Del horno... ¿No? Así como que una... Alguien que hizo... Realmente un horno... ¿No? Entonces le pongo ahí... El hornito rinco... Y le dio like... A mi comentario... Y yo así bien emocionado... Chicos... Venga chicos... El Golem... Que me lo distraen... Con una... Un nuevo hornito rinco... Por el centro del campo... El Golem... Que se decide irse... Sobre la torre de la derecha... El Baby Dragon... Recibe daño... De la bola de nieve... Y listo... Con el Megasbirro defendiendo... Ojo que Frank... Se le empieza a complicar... La partidita... Chicos... Se empieza a complicar... Para el compañero Frank... Está quemando un poquito de elixir... Mago eléctrico en defensa... Mago eléctrico en ataque... Un rayito colombiano... Que cae de parte de... Quetzal... Padotas... Y el Príncipe... Uy no... Está jugando mal... El mazo Frank... Ojo que debería de caer un poquito antes... Eh... En distancia... El Gigante Noble... Y delante del Gigante Noble... Debería de estar metiendo... Los... Eh... Guardias... Y con otro rayo... Se quita el Mago eléctrico... Bien por parte de Quetzal... La está jugando perfectamente bien... Nuevamente defendiendo con el Príncipe... Ahora no decide gastarse los guardias... Un rayo por arriba... Y por abajo cae una bolita de nieve... A ver si puede dejar... Uy... El Príncipe va a hacerla mala... Viene rayo del lado izquierdo... Ojo que viene rayo del lado izquierdo... Lo sabe Frank... Lo sabe Quetzal... Y debería de caer... Ya está... Listo... A punta de rayazo... Se la lleva Quetzal... Para dar la victoria... En este... Bueno... Para empatar este segundo set... ¿Ok chicos? Empatamos este segundo set... Dice el agente de Mineros... Y puede venir una pequeña remontada... Nada está dicho... Así que ojo... Y bueno... Aprovecho estos minutos... Para felicitar a los chicos... De Liga Mexicana... A todos los organizadores... Que bueno... Ya hemos llegado a la jornada número 13... Y nos están sorprendiendo... Con primero... El patrocinio de Buffalo Wild Wings... Que viene súper bien... Porque además de poder ir al restaurante a comer... Puedes disfrutar... Algunos de los partidos... Que hay en Liga Mexicana... Y la segunda... Es que han conseguido que... HyperX... HyperX... ¿No? También sea patrocinador de la Liga... Y yo supongo... Que debería de venir alguna sorpresita... Por allí... ¿Ok? Así que vamos a esperar... Desesperados todos con la paga... Venga... Vamos a pagar a Mineros de Zacatecas... Reiniciamos esto... Y bueno... Los chicos trabajando... Para el bien de toda la comunidad... Tenemos a Vega en contra de MC... Partida que define este segundo set... Le pagamos a Alexis Paleta... A Paradox Staff... A César Iván... A Holter Gamer... A Félix Torres... A Lalo VG... La cantidad... Correspondiente a sus apuestas... ¿Ok chicos? Venga... ¿Cómo puedo unir a uno de estos equipos? Síguelos en Twitter... Chamajón... Síguelos en Twitter... Y... Dependiendo... Yo creo... De... Tu... Nivel de juego... ¿No? Si eres un jugador... Que tiene unas estadísticas... Impresionantes... Lo más seguro es que te puedan jalar... Al equipo principal... Si no... La verdad chicos... Toca remar... Contracorriente... Desde abajo... Unirte a la cantera... Empezar a sumar puntos... Con ellos... Y... Esa sería... Mi recomendación... ¿Ok? Ellos por lo general... En Twitter... Luego andan buscando jugadores... Ya conocen algún... Que otro jugador... Que quieran jalar... Así que... Lo importante es que tú... Sigas en Twitter... Al equipo que quieras... Pertenecer... Un saludo... Issa de Boss... Chimo... ¿Cómo estás? Un saludote a Chimo... Bien... Dicen que apostar... Es un arte... Venga... Venga... Vamos a hacer las apuestas... Ahí está... Tres minutos... Para realizar apuestas... En este set... Que se va a ir a la larga... Viendo... El daño de... De ambas torres... De... De todas las torres... No de ambas... De todos... De los dos... Jugadores... Eh... Se va al... Alargue... Pollosaurios... Rex... ¿Cómo está usted? Pero... ¿Por qué tanto amor... De su parte... Joven... Muchas felicidades... Por haber quedado... En la universidad... Supongo... ¿Estás en la universidad... O vas a entrar a prepa... Carnal... Venga... Saludos a las 63 personas... Que tenemos... Gracias a sus 24 likeazos... El PKK... Para detener ese tronco móvil... Y no logra... Conectar... Eh... Ingeniero Cacahuate... Dice por aquí... ¡Ay! ¡Hola muchachón! Ingeniero... En Cacahuates... Venga... El ariete... Por la... Torre de la derecha... Va a conectar... ¡Sí! ¡Sí! ¡Los chancludos! ¡Los chancludos! Cuidado con los chancludos... Que no conectan... Sobre la torre de la izquierda... Cuidado con el príncipe oscuro... Y esto puede ser... Torre... Torre... Torre para Vega... No... La bandida se salva... No hace el dash... Nueva bandida para presionar... La bandida que ahora sí va a hacer el dash... Y venga... Puede ser torre... Lo hemos dicho desde hace rato... Se empieza a reír MC... Y... A falta de 10... No... De 10... De un segundo... Le tira la torre de la izquierda... Sin... Sin oportunidad... Segundo set... Para la gente de Mortal Gaming... Wey... Mortal no quiere descender... Papos... No quiere descender... Ellos dijeron... No wey... No... Aferrados... Así... Así... Agarrándose con los... Con las uñas... Carnal... Con las uñas... Así... Clavadas... Eh... Están... No hombre... Pues... Venga chicos... Vamos a darle la confianza... A la gente de Mineros... Si pueden reaccionar... En este tercer set... Esperemos... A Mortal no lo quieren... Por su CEO... Nomás... Dicen... Que es tóxico... Ay carnal... Yo no... No me he sabido nada de... Así medio... Toxicón de Mortal... Pero... Cada quien tiene... Su propia... Eh... No sé... Como decir... Opinión... Eh... Saints... Para ti quien es... Es menos malo... Kicks... Strangers... O Anahuac... ¡Waah! El menos malo... Si me lo preguntas así... El que menos he visto... O que menos considero... Porque tampoco los he visto jugar mucho... Yo me atrevería a decir que la orden debería de ser así... Ojo... Ojo... Que no coincide con lo que está... Con lo que ha pasado en... En... Liga Mexicana... Yo diría... Kicks... Anahuac... Strangers... Yo así lo pondría... Ustedes díganme... Díganme en los comentarios... Como pondrían... Del menos malo... Al más malo... Ustedes me están preguntando... Yo estoy... Mi pequeña... Mi pequeña... Aportación... Ganó Mortal Gaming... Venga pagamos... Holter... Si la apostaste... No manches... Holter y César... Se mueren con... Con Mortal Gaming... Siguen apostando a estos chicos... Un saludo... Adrián Zenín... ¿Cómo está usted... Jovencito? ¿Cómo está usted? Pásele... Pásele... Pásele joven... Siéntese... Agustín Lara... Ahí en su sofá... En su camita... A disfrutar... Clashito Royale... Yo quiero un día... Un día neta... Quiero llamar... A Vaqueiro... Y Adrián Zenín... Quiero... Traerlos... Y decir... Venga... Veo 5... En un clan... Porque yo me quedé... Muy picado... Después de esas eliminatorias... Que hubieron... De Liga Mexicana... En la que no pudimos ver a... Vaqueiro... Desquitarse... Ojo que no se pudo desquitar... A ver chicos... Un saludo a todos... Y a Gypsy... No le quieres hablar... No... Gypsy... Luego se cambió el nombre... A Venomi... No me gusta... Hay personas que necesitan atención... Ya quisieran estar en Liga... ¿Eh? No sé... No entiendo... De repente se ensalcea ustedes... Chicos... De la nada... ¿Ok? Pero... Si... Si quieren cocinar un salseo... Mejor cocinemos un salseo... Alrededor... De todo lo que es Liga Mexicana... Y preguntarle a los chicos de Liga Mexicana... Lo que todos queremos saber... Yo creo... O muchos quieren saber... ¿Va a haber presencial? ¿O no va a haber presencial? ¿Qué va a pasar después de esta jornada 13? ¿Qué va a suceder? Pasan solo los cuatro primeros lugares chicos... Y me permito... A ver... Ponerles... Esta que es la carta de baneos... Pero... Bueno... Y esta es la de Win Rates... Ojo que ahorita les pongo yo... La tabla de... Cómo van las posiciones... ¿Ok? Y ya tenemos a Shamex Nogi... En contra... De... Eh... Exodial... Vamos a ver el partido chicos... Según yo... Si habrá presencial... Dicen por aquí... Pues no sé... ¿Apuestas? Venga chicos... Si iniciamos las apuestas... En este tercer set... ¿Podría ser un 3-0 zapatero... De parte de... Mortal Gaming? ¿O creen que la gente de Mineros... Pueda reaccionar... Y decir... No carnal... Venga... Que... Al menos vamos a robar... Algunos puntitos... Están todos locos... Luego de hacer la tarea... Todo el día... Ya me desocupé... Un saludo Ariadna... ¿Cómo estás? Un saludo Ari... Guapísima... Un besote corazón... Ajax... Baneame todo el... Hecho... Dice por aquí... Eh... Urban hasta quiere... Traer a Lucas... A México... ¡Ay! ¡Ojo! Que vi una imagen... Por ahí que decía... ¿Qué onda raperos? Me gustaría... Les gustaría ver... Al... Jugador Lucas... Creo que es de Brasil... En los playoffs... De Liga Mexicana... Y yo me pregunto... ¿Pero como por qué... Tendrían que traer a un jugador... Si todo se hace desde casa? ¡Ojo! Que nomás vi yo la imagen... Que es la misma... Me parece que... Que están... Hablando alguien por ahí... Yo nomás... Voy haciendo ahí... Un poquito de salseo... Preguntando... Queriendo averiguar... Porque... Aunque pareciera que uno... Puede tener alguna... Información... La verdad es que luego... Nos quedamos cortos... ¡Ojo! ¿Cuándo son los playoffs? Esa es otra cosa... Que me gustaría saber... Los playoffs... Van a continuar... La próxima semana... Va a haber una semanita... De descanso... No sé... Habría que saber... ¿No? Porque... Imagínense... Esto debería estar... Los cuatro clasificados... Semifinales... Un fin de semana... Finales... Siguiente fin de semana... Y pa' tu casa... Chapacones... A disfrutar del veranito... Y listo... Vamos a ver... Shamix Novi... Con la torre... A 44 puntos de vida... Incluso ya no la va a defender... El Espíritu de Fuego... Haciendo la malagueña... Y... El Gigante Noble... La vieja confiable... De parte de... Exodial... Chicos... Se va a llevar... El partido... No... Se va a llevar... Su... Su juego... Ok... Se va a llevar... Su juego... Para darle un puntazo... A la gente de mineros... En este tercer set... Ah bueno... Chicos... A ver... Voy a... A ver... A ver... Venga chicos... Les voy a mostrar... La tabla... Esta es la tabla... De posiciones... Que está en la jornada 12... Así quedaron todos los equipos... De la jornada 12... Ahí me parece... Que hace falta sumarle... Tres puntos... A Urban Roser... Ok... Urban Esports... Que le ganó... Que le ganó a 21 Legends... Y me parece... 21 Legends... Ya no tiene... Aspiraciones... De llegar... Entre los cuatro primeros... Ok... Entonces... 21 Legends... Lo descartamos... Subimos a... Urban Rosers... Que debería de quedar debajo... De Native Ghost... O Native Ghost... Eh... Y hace falta un lugar... Que está entre... Cream... Assassin's Crew... Y... Chivas... Ok... Vamos al partido... Que tenemos a Ketso... En contra de Ale... Y el otro... Paga... 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 Ahí está... Pagamos... Le pagamos... Sus... Manco de dólares... A Parada Staff... A Cesar Iván... A Hortel Gamer... A... Félix Torres... Channel Manco Bot... Duque CR... Proyecto Game 44... Y... Reseteamos esto... Iniciamos las apuestas... Eh... Dicen aquí... Ya están los tres clasificados... Eh... Eastern... Native Ghost... Urban Rosters... El próximo debería ser... Chivas ganando... Ojo... Chivas ganando... Pero... Eh... Les decía que... Está por ahí... Así se inscribió... Y... El otro... Se me va... Se me va ahorita... En el momento... Ok... Venga chicos... Vamos a ver... Gracias a las 70 personas... Solo 30 like casos... Podríamos llegar... Fácil a 50 likes... Pero bueno... Esto depende de todos ustedes... Veamos... El Golem... Que va dirigiéndose a la torre... Mazos... Completamente... Diferente... Un mazo por aire... Un mazo por tierra... Baby Dragon... Defendiendo... Golemitas... Atacando la torre... Nuevo... Buen timing... Buen timing... Para la bola de nieve... Y... Bien... Bastante agresivo... El compañero Kenzo... Bastante agresivo... La máquina voladora... Que se posiciona... De manera espectacular... Para no recibir daño... De la torre... Y ojo... Que el príncipe oscuro... Muere... La máquina voladora... Golpea la torre... Golpea la torre de U.R. Ale... Y el Golem... Empieza a su andar... Sobre la torre de la derecha... Cambiando de líneas... El compañero U.R. Ale... Que contra Ketsu... Me parece que no... Ha tenido un buen desempeño... No recuerdo si la anterior... La ganó... O la perdió Ketsu... Venga... Mega Esbirro... Metiendo toda la carne al asador... Barbaritos cruzados... Bola de nieve... El Baby Dragon... Dos minutos... Y el Sabueso no revienta... Un nuevo Baby Dragon... Sobre el puente... Vamos a esperar... Debería de caer la bola de nieve... En cuanto reviente... El Sabueso de la izquierda... Príncipe oscuro... Decide defender... ¡Uy! Uno de los... ¡Ay! ¿Por qué no tiraste la bola de nieve? ¡Carnal! Y listo... U.R. L. Ale... Pa' tu casa... Ketsu le da la victoria... En este segundo set... A los chicos de Mineros... De... Zacatecas... Entonces hablábamos... Que teníamos aquí la tabla... ¿No? Entonces vemos que está... Por ahí tenemos a... Chivas con 24... A... A... Krimis Force con 21... Y a Cessis Crew con 21... Podrían empatar... En dado caso de que no gane Chivas... Y por diferencia... O algún criterio de desempate... Alguno de los otros... Colarse... Ojo... Según los otros dos... Se podría colar en lugar de... De Chivas... No sé cuál haya... Cuál sea el criterio de desempate... Después de... De... Después de... De llegar a este... A este punto en la... En la liga... Después de empatar... No sé si sea... Sets perdidos... Contra... Sets ganados... Ya no sé... Ahí sí no sé... El criterio de desempate... Es diferencia de sets... Ahí está... Sets perdidos... Otras sets ganados... Listo... Venga chicos... Que... Pagamos las apuestitas... Ganaron los de Mineros de Zacatecas... Le pagamos... Algunos... Mancos dólares a... Eh... Proyecto Game... Eduardo... Issa The Boss... Paradox Stuff... Duque CR... Félix Torre... Y César Iván... Holter Gamer... En esta no ganó... Y dejaremos de ver... Al Mega Esbirro... En lo que resta... Del encuentro... Entonces no vamos a ver... Al Mega Esbirro... No vamos a ver... Lo Terno Infernal... No vamos a ver... La Mosquetera... Y podríamos ver... Mazo de Golem... Mazo de... Gigante Noble... Mazo de... ¿Qué más? Sabueso... Por eso vimos... Sabueso y Gigante Noble... En la partida pasada... Y... Venga... Saludos... Saludos a todos... Así como ven... La tabla... El día de hoy... Creen que... Issa... Llega a ser... Campeón de la Liga... Campeón... Campeón... Saints... Venga... Saints... Campeón... Sigan ese... En segundo... Ok... Holter... Eh... ¿Puedo pedir un tiempo? Dice Ketsu... Sí... ¿Cuánto? Tres minutos... A lo max... No tardo mucho... Porfa... No tengo drama... Eh... Árbitro... UR Ale... ¿Qué decide el árbitro? No sé... Ahí hay que preguntarle... A la gente de... Eh... De Liga Mexicana... Strangers... ESG... Native Ghost... Primero y segundo... Ok... Eh... Si es... Si... Eastern... Campeón... Y sin... Diego... Y Ketsu... Ok... Sin orden... Dicen por aquí... Eh... Un momento... Dice... El compañero... 21 Legend... Eh... Ale... Gordo... No le dan... No le den el minuto... Goblins... We are the goblins... We are the goblins... We are the goblins... Framsito y entró... We are the goblins... From here... But they don't know who we are... ¿Ah? Who we are... Chicos... Eviten el spam... El spam... El spam... Eviten el spam... En el chat... De... Eh... La Liga Mexicana... Ok... Del encuentro... Jotito... Venga papá... Aplicar mano dura... Venga... Aplicar mano dura... Porque ahí me parece que... Están habiendo... Pláticas y comentarios de más... Span... No lo conozco... Yo tampoco... Yo tampoco... Framsito dice... Zane... Soy tu rata... Ojo... Ojo chicos... No lo muestro... No muestro... No les muestro el chat... Para no hacer más... Más drama... Pero... Primero hay que saber... Si hay un presencial o no... De parte de Liga Mexicana... Ya después... Sabe uno... Si sacar sus pesitos... Para... Para viajar... Eh... Ya llegué... Dime que te acuerdas de mí... Roberto Flores... ¿Cómo estás? Bienvenidos ya... Silenciar a todos... Por favor... Juntos... Ajax se ha unido... Ojo que Ajax va a entrar así... Con mano dura... Estoy seguro que va a empezar a revisar así... Venga a ver... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué Sainz dice en el directo? ¿Qué algo está sucediendo en el chat? Gracias Ari por ese spam... Rico y delicioso... Chicos... Si les gusta el canal... Si quieren suscribirse... Pueden checar que las lucecitas de atrás... Cambian de color cuando se suscriben... Si lo hacen... Lo van a poder comprobar... Si no lo hacen... Pues... Se queda... Se queda así... Sin moverse las lucecitas... Ahí está... Y además mis mods... Pueden cambiar las luces también de color... ¿Ok? Mis mods... Pueden cambiar las luces... Pueden así... Ahora luces... No me vayan a quedar mal... ¿Eh? No me vayan a hacer quedar mal... Ahí está... Se cambió de color... No sé si alcanzan a ver morada... A ver... Ahí está... Media moradita... Amarillo... Se debería de ver... Voy a dar dislikes entonces... No, Ari... Cálmate por favor... Ya tenemos a Ketsu... En contra de UR Ale... Continuamos con el partido... En este... Cuarto set... Si... Cuarto set... Chicos... F por mis chavales... Pon el chat... Ahí está... Me pusieron las luces de color rojo... Gracias... Pontergamer... Chat... O dislike... Este... No sé carnal... Venga... Tenemos a Ketsu... En la parte superior... A Ale... En la parte inferior... No te creo... Que estén jugando... El mismo mazo... El mismo orden de cartas... Están bajando... Mirror Match... Es decir... Batalla Espejo... Las mismas cartas... Con un segundo de diferencia... Y... Veamos... Veamos... Chicos... ¿Quién creen que se la vaya a llevar? Abre apuestas... Dicen por aquí... Venga... Duque... Estamos las apuestas... Ya... Con la opción... Eh... Cero para mineros... Zata... 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 Uno para Mortal Gaming... ¡Voy por queso! ¡Badotas! Venga Mortal... Dice Dave... Vamos... Vamos a ver... Chicos... 78 personas... 35 likeazos... El que quiera apoyar... Puede dejar su like... Rico y bonito... Delicioso... Hugo Almedo... ¿Cómo estás? Un saludo... Mortal... Ganando... Así es... Mortal no se quiere despedir... No le quiere decir adiós... A Liga Mexicana de Clash... Rujul... Y el P.E.K.K.A. Que cae... El poderoso P.E.K.K.A. Para defender... Los cuerquitos... Del lado izquierdo... Golpeando la torre... P.E.K.K.A. De parte de Ale... Para también defender... Caen los pillos... Del lado izquierdo... El P.E.K.K.A. Se va a distraer... Empieza a sacar jamón... De esos chanchitos... P.E.K.K.A. Contra P.E.K.K.A. Barril de... Y defendido... De parte de Ale... Chicos... Me encantaría... Un venenazo... Ahí del lado derecho... Pero no va a llegar... Va a defender el P.E.K.K.A. Uy... Ahí está... Lo pide Sainz... Se lo da el compañero... Ale... El veneno... Veneno en ataque... Veneno en defensa... El poderoso P.E.K.K.A. Que va a alcanzar... A justiciar la torre... Primer golpe... Uy... Ya nada de tirar el segundo... Y está jugando... Muy bien... Ale... Este mazo... Está jugando... Perfectamente bien... Va a caer el Barril de Bárbaro... Van a caer los Puerquitos... Que van a empezar a descontar... Los puntos de vida de la torre... Del compañero Ale... No se le puede ir la partida... No... El P.E.K.K.A. Defendiendo... La máquina voladora... Muriendo con los Murciegalitos... Chanchitos reales del lado derecho... Barril de Bárbaro... Aplicando la misma jugada... ¿Por qué no los tiraste del lado izquierdo... Carnal? Bueno... No los... Ya supongo que no los tiró del lado izquierdo... Para evitar que el P.E.K.K.A. Venga sobre la misma línea... Cae la máquina voladora... Barril de Bárbaro... Mago Eléctrico... Murciegalitos... No cae el Mago Eléctrico... Yo lo pedí... Pero no me lo dieron... Venga... Venga... Spliteando... Los chanchitos... Los de la derecha van a llegar a impactar... Se la puede llevar... Le pone bien jugado... Va a quedar viva la torre... Va a quedar viva la torre... Y podríamos estar hablando de un último push... De parte de Ketsu... Y se la llevaría... Se la llevaría Ketsu... Venga... 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 Los chanchitos... Los chanchitos... ¡Hijos míos! ¿Cuánto? Se la lleva Ketsu... Se la lleva Ketsu... Todos se quedaron como yo... ¡No, wey! ¡No, man! ¡Ay, chamacos! ¡El ratón del Ketsu! Dicen por aquí... ¡Wey! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Se veía! ¡Se veía! O sea... Se veía al final... Cómo... La torre iba a quedar... Viva porque... Splitió los... Los puerquitos... Si los cuatro chanchitos... Ya sé... Hasta me iba a caer... Si los cuatro chanchitos... Se hubieran golpeado... Otro cantar... Hubiera sido para el compañero... Pero bueno... Ya tenemos a... A Frank... En contra de Edwin... ¡Venga, chicos! Casi me da un paro... Dicen por aquí... Perdí el invicto... Lástima César Iván... No todas se ganan... Pero tampoco en todas se pierde... Ya has ganado más... De lo que has perdido el día de hoy... Venga, iniciamos las apuestas... Tenemos a Edwin... En contra de... Frank... En lo que es... El segundo set... Gracias a la gente que sigue cambiándome el color... Ariadna Paredes... Gracias por espantarme... Saludar a las 69 personas... Que están en el directo... 70 casi... Quiten a mamá... Papá... Hermanos... Hermanas... Tío... Prima... Primo... Hermano... Lo que sea... Y nos quedamos con 20... Es cierto, chamacos... Venga, tenemos las apuestas... Las apuestas... 5 personas a favor de Zacatecas... ¡Ojo! Ojo que quiero ver que gane el Mortal... Y quitarle sus mancos dólares... A varios de ustedes... Takeshi Roa... Utilizando los emotes... Los remotes del canal... Viene ariete con bandida... La bandida que decide hacer el dash... En contra del... Mago eléctrico... Y venga que el ariete... Los chancludos en el tronco móvil... Golpean y dejan la torre a 1195 puntos de vida... El cazador... Bien... Se quita el fantasma real... Si siquiera revelar ubicación... ¿Para qué sirven los mancos dólares? Una... Para que te entretengase... Durante los partidos apostándolos... Dos... En directos con copyright... Como lo tuvimos el día de ayer... La canción tiene más o menos un costo de 10 macodólares... O algo así... Entonces puedes poner la canción que tú quieras... Durante el directo... Ahí te las puedes... Ahí te los puedes gastar... Ok... Buscaría alguna otra opción para que se los gasten... Pero no se me ocurre... Es como que una bien chida... Cuidado con el fantasma real... El ariete que pasa como Pedro por su casa... La mosquí muere... El mago eléctrico va a caer ahí... La bandida que cae para defender... Dejando a la nueva bandida viva... A la otra bandida viva... Ojo que la partida completamente dominada... Por parte de Edwin... Edwin... La torre a 645 puntos de vida... La bandida haciendo dash... Dash, 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 dash... Dash por aquí... Dash por allá... Y por aquí... Dash... Y venga... P.E.K.K.A... Va a caer... El... Ariete... Que no va a conectar... Y... Me... No sé... No... El P.E.K.K.A... Uy... El P.E.K.K.A ya murió... El P.E.K.K.A ya murió... Chicos... Pon la opción de poder dar ban... A la gente con manco dólares... No... ¿Cómo? ¿Cómo carnal? Comprar mod con manco dólares... El que llegue a... 20.000 manco dólares... Le doy mod... Venga... Ariete por la línea de la derecha... Y venga... Ya está la torre a 6... Ya está la torre a 6... Ya nomás está jugando con él... Venga... Bolita de nieve y listo... Se la lleva... Se la lleva... Edwin... En contra de Frank... Ojo chicos... Ojo chicos... Que... Por ejemplo... ¿Qué día fue? ¿Ayer? No ayer no fue... Antier... Creo que fue antier... Jugué un torneo en directo... Y le daba mod... Al ganador del torneo... Dos chavos empataron... Uno fue Lalo VG... El otro fue Jorge Jara... El que dirige la selección de... Sonora... Los dos empataron con 9 partidas... Y a los dos... Les dimote en el canal... ¿Ok? El top VG... Exactamente ese mismo... Ari... Quedó con 9 victorias... Y el partido... Así como si nada... Ya se alargó... Una oreja casi... Que bigotito... Más sexy del Saints... Aléjate Saints de la cámara... Para que no vea tus... Impersuacciones faciales... Y bueno... Le dimote a los dos chicos... ¿Ok? ¿Cuándo haces otro torneo? Vamos a estar haciendo... Tengo que... Tengo que... ¿Cómo decir? Ponerme ya horarios... Por ejemplo... El día de lunes... Free Fire... El martes... Brawl Stars... El miércoles... Clashito Rujal... El jueves otra vez... Free Fire... Y el viernes... Ya partidos... Y cositas así... Para que no se te vean... ¿Cuáles arrugas? Ariana... ¿Cuáles arrugas? Las patas de gallo... Que le llaman... ¿No? Jair... Kix es mafia del poder... En este canal... ¿Por qué? No me asustes así... Cálmate Saints... Que me espantas... Nos vamos al... King of the Hill... Al Koth... Al rey de la colina... Al rey de tu colina... Ojo chicos... Nos vamos a este... Partidazo... Este último set... ¿Ok? ¡Paga! Ok... Perdón... Perdón... Estornudé... 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 No querían... No querían que escucharan... Eh... Venga chicos... Vamos a ver... Eh... No empieza el partido... Estamos esperando... Eh... Abre... Apuestas... Sí... Pero hasta que empiecen a jugar... Todavía no empiezan a jugar... Eh... Ya pagué... ¿No? A... It's Charlie Lopez... A Minato... A... Duque... A Isa The Boss... Para Darkstaff... A Josué M. Montés... Son los que le pagamos... ¿No? Sí... Uy... Gracias por cambiarle las lucecitas de color... Arianna Paredes... Quinto set... Un cove... Se podrá venir... Remontada... ¿Ustedes creen? A ver chicos... Iba ganando 2-0 Mortal Gaming... Parece que no quieren descender... Pero... Ahora la gente de Mineros... Empató el partido... Ojo... ¿A quién se la dan? ¿Quién gana? ¿Y quién pierde? Si pierde Mortal Gaming... Se va de Liga Mexicana... Pa' tu casa Mortal Gaming... Así... Como el emote que tenemos... Pa' tu casa carnal... GG... Empezamos este último partido... Este último set... Yo he puesto mis manco dólares a cualquiera... Ese es todo Ari... Igual que yo... Apostando a lo puro güey... Así como aposté por el amor de ella... Pasan las promos de White Wings... Buffalo White Wings... A ver... Déjame buscarles ahorita las promos... No sé... Quiero creer... Chicos... Quiero creer... Que no lo están transmitiendo... Este... En la... En las... En los restaurantes de Buffalo Wild Wings... Quiero creer que no... Porque la Liga Mexicana me hubiera avisado... Ya que... Una... He tenido algunos errores... Al inicio del partido... Dos... Hoy si he estado diciendo más cosas... Medias irreverentes... Que normalmente digo... Pero que las cuido de decir... O de no decirlas... En los partidos de Buffalo Wild Wings... Ok... Dice... Por aquí... Buffalo Wild Wings... Disfruta de las eliminatorias... Con unos Bones Snack... O una cerveza nacional... Gratis en la compra de cualquier platillo... Liga Mexicana de Clash Royale... Hay que leer las letras chiquitas... Que dicen... Aplican restricciones... Cerveza Nacional... 355 mililitros... O Bones Snacks... 200 gramos... Gratis en aquí... Válido en la compra... En la compra... En la compra de un platillo... Consulta platillos... Y bebidas participantes... Promoción válida por una persona... Promoción válida... Uno por persona... Válido en todas sus cursales... Excepto... Monterrey... Santillo... León... Torreón... Cuernavaca... Y Santa Fe... Válido cualquier día de la semana... Vigencia al 31 de agosto... El 2019... Ok chicos... Ahí está... Disfruta de las eliminatorias... Con unos Bones Snacks... O una cerveza nacional... Gratis... En la compra de cualquier platillo... En Púfalo... Si alguno está viéndola... La puede llevar... Anuncio OP... De nada... Y venga... A ver... Venga... Vamos a seguir con el partido... Que tenemos a Edwin... En contra de Ale... Recordar que Mortal Gaming... Son sus propios verdugos... El día de hoy... Si pierden... Va a tu casa de Liga Mexicana... Si ganan... Tienen su espacio asegurado... Para la siguiente edición... Venenito... Ahí para defender de Ue Real... Ale... El minero que cae para despachar la torre... Un sabuesito de baba... Que golpea y mete bastante daño... Ya están las apuestas... Siete personas apostando a favor de Mineros de Zacatecas... Dos personas a favor de Mortal Gaming... El dragón que va a morir... El baby dragon que muere bien... Por el dragón infernal... Dragón infernal en ataque... Dragón infernal en defensa... El minero que cae por ahí... Bolita de nieve... Los sabuesitos... Se le empieza a complicar a Ue Real... Chicos, chicos, chicos... Estamos hablando de una bolita de fuego... Si, listo... Bolita de fuego... Partida para Edwin... Y Mineros de Zacatecas... Empieza... Con un puntazo arriba... En el Koth... En el King of the Hill... En el Rey de la Colina... Gracias, Ari... Por andar haciendo ese spam... Buenísimo... Ya dejé mi like... Gracias, Jair TV... Por dejar... Tribe... Tribe... Debe ser... No sé... Gracias, Jair... Por dejar tu likeazo... Se agradece a toda la gente... Que deja su likeazo... 45 likes... 87 personas... Viendo el directo... Gracias... Un saludo a todos... Si quieren suscribirse... Los agradecemos... Tenemos ahí para... Vamos a llegar casi a 7500 suscriptores... ¿Ok? Y esta canción... Que se me hace que me van a meter... Copyright... Ue Real... Se va... Se sale del clan... Creo que... Ya esperando... Y confiando... En lo que puedan hacer... Sus compañeros... Eh... ¿Cómo veo mis mancos... Dólares... Luis... Escribiendo la palabra... Mancos... U... S... D... Y yo tengo... Por ejemplo... 30.000... Me puedo dar automod... En el canal... Tenemos a Vega... En contra de Edwin... Vamos a... Vamos a... Guachar... Dirían algunos... Vamos a guachar la partida... Edwin en contra de Vega... ¡Ojo! Eh... Baby Dragon... Mazo de ariete... Obviamente... El que trae... Edwin... O... Mazo... Sí, tiene que ser... Mazo de ariete... Me suena por ahí... Mazo de golem... Y el de abajo... Obviamente ya está utilizado... El ariete... Y debería traer un... P.E.K.K.A. Por allá... ¿Ok? La ventaja de Vega... Sería que... Trajera P.E.K.K.A. En contra de Mazo de golem... ¡No! Mazo de montacarnero... Agarren a la loca... Que se va a dirigir... Sobre la torre... Mega caballero... Bien bajado... Por parte de Vega... La carnerita... Que no va a lograr... Conectar sobre la torre... El mega caballero... Que va a preparar el... Brinquito... 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 Y listo... Brinquito... Sobre el príncipe... El príncipe... Sobre el mago eléctrico... Otro brinquito... Ahí nomás... Sobre el P.E.K.A. Y... Ojo chicos... Suenan las alarmas... Para la gente de Mortal Gaming... Abrimos apuestas... Ya después de... Minuto y medio... ¡Ay no! Espéreme, espéreme, espéreme... Reseteamos e iniciamos... Ahí está... Ya abrimos apuestas... It's Charlie López... Decide irse con 100... 100 a favor de Mineros... 15 a favor de Mineros... Otro 100 de Duque... A favor de Mineros... Ojo que el ariete se puede colar... Montacarnero para defender... El mago eléctrico... Defendiendo ahí... Los barbaritos... La Montacarnero... Que va bastante afectada... Va a tener que acumular elixir... El compañero Edwin... Para tirar el P.E.K.K.A. Ya tiene los 7 delixir... Para poner el P.E.K.K.A... Lo va a bajar... No... Decide bajar una bandida... No sé si es la mejor de las... ¡Ay, ay, ay! Chicos... Bolita de nieve... Y... La partida... Estos chicos se están matando... Se están matando... Lo están disfrutando... Como lo estoy disfrutando yo... Ojo... Magos eléctricos... ¡Ay! Nuevo Mega Caballero... El P.E.K.K.A. Que debería de caer... Cae de asistencia... El Dragón Infernal... Venga que va a bajar... El Mago Eléctrico... El compañero Edwin... No lo baja... 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 Y... La bandida va a morir... Dragón Infernal... Mediendo mucho desorden por ahí... Bien reseteado... Con esa bolita de nieve... No sería reseteado... Sería... Bien... Eh... Recolocado... Venga... Buen veneno... De parte de... Vega... El Ariete conectando... Agarren a los Chancludos... Que van a empezar a debilitar la torre... Bien por parte de Vega... Para empatar este Koth... Está todavía 2 minutos 30 segundos... Va a caer el Mega Caballero... Lo baja... No... Le mete una descarga... Venga... Los... Los esbirros... Y no conecta... Qué buena defensa de Vega... Qué buena defensa de Vega... Mucha... Uy... P.E.K.K.A. Por la izquierda... Y el Ariete... Que no se lo lleva... Empiezan a sonar las alarmas... Vega Caballero... In extremis... Bandida para golpear ahí... La otra bandida que no hace el Dash... El P.E.K.A. Va a quedar vivo... Qué buena defensa del compañero Vega... Qué buena defensa... Van a... Uy... Qué bien defendió... Listo chicos... Es un defensón... Defensón de parte de Vega... Se le había complicado muchísimo la partida... Bolita de nieve... Come daño... Pero... Creo que hubiera sido peor... Dice... Yes! Que es un... Mi hijo... Venga... Un buen... Un buen... Un buen... Este... Mira que bien defendió... Qué bien está jugando... El compañero Vega... Dragón Infernal para defender... Uy... 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 Vega se... Se ve que ha de jugar este mazo... De pies a cabeza... O sea... Lo ha de jugar súper bien... Y constante... Mega Caballero... Mega Caballero... Mega Caballero... ¡En tu cara chamacón! De frente... A la monta carnero... Ahora de frente... Sobre el mago eléctrico... Nuevo P.E.K.K.A. Las apuestas... Han terminado... Por el momento... Dragón Infernal... Sabe que no tiene ciclo... El mago eléctrico... Ahora sí... Ya lo tiene cicladito... Venenito por ahí... Para desmayar a las... Tropas... Defendiendo con un ariete... Y... Ojo... Ojo con esta monta carnero... Que ahora sí se le complica al compañero... Uy... 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 Es necesario que Vega... Utilice al menos... El veneno para hacer daño... En la torre... De arriba... Porque con un rayo... Se la puede estar liando... El compañero Edwin... Ojo que con un rayo... Le baja puntos de vida a la torre... Y pa' tu casa... ¡No! Te estoy diciendo que tienes el veneno por arriba... Y está ahí... Chicos... ¿Quién se la va a llevar? Bolita de nieve... No... Nada... Nada... Partida para... El... Compañero... De Mortal Gaming... Vega... Que deja la torre... Al menos... Como en 1100... ¿No? No quiero ni ver la... 12 personas a favor de mineros... 12 personas a favor de mineros... Nadie a favor de Mortal Gaming... Y vamos a ver... La decisión... Gana Vega por daño a Torres... ¿Les quito sus mancodólares? ¿O solo reinicio? ¿Les quito los mancodólares? ¿O solo reinicio las apuestas? Y no pasó nada... Reinicia bebé... Venga que... Lleguemos a 55 likes... Y reiniciamos sin broncas... Lleguemos a 55 likes... Y sin broncas... Así como que... 55 likes... No veo nada... Me hago medio güey... Mi like ya está... Lástima... Margarito... 47... No... Se me hace que no quieren... Ustedes quieren que les quite los mancodólares... Carnales... Ahí está... Vamos a ver a Vega en contra de Ketso... Y... Ya está chicos... Se los reseté... Se los reseté porque... Me dieron cosita... Mividos... Creyeron que iban a ganar corazones... ¡Saca las multis! Ya está chicos... Ya está... No se preocupen... No se preocupen... Pero los likes era una forma de estafarlos... Venga... Venga chicos... Ya tenemos... Segundo... Eh... No... Sí... Ya jugaron... Uno... Dos... Tercer enfrentamiento de este... King of the Hill... Venga... Pueden iniciar con sus apuestas... A favor de Mineros... O de Mortal Gaming... ¿Quién les da mejor confianza? ¿Quién les da más confianza? Perdón... Ketso o Vega... Y ahí va todo sobre Mineros... ¡Otra vez! Están viendo a la piedra... Y se tropiezan... ¡Otra vez chicos míos! Venga... Mazo de Golem... El de... Ketso debe ser Mazo de Golem... Esto lo estoy viendo de aquí... Hasta... Zacatecas... Chavacones... Y el otro es Mazo de Ariete... Mandida para distraer al Baby Dragon... Es cementerio... ¿Eh? Ah... Ok... 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 Es cementerio entonces... Perdón... No... Neso Carrilla desde aquí... Nadie confía en Mortal... Es cementerio versus P.K.K.A. Ahí está... El P.K.A. Que ya cayó... Y... Y... Chicos... Chicos... No sé si ustedes han aplicado... De que ves el P.K.K.A. Y dices... ¡Way! ¿Con qué defiendo, carnal? Ahorita tienen la... La... Lápida... Pero han aplicado en defensa... Cementerio en el puente... ¡Ah! No, no, no... Es lo máximo, papá... Es lo máximo... No sabes de Clash Royale... Si no has defendido un P.K.A. Con cementerio en el puente... Si a ti no te sale... Si a ti no te sale... Valdés... Nueva lápida ciclada... El P.K.K.A. Que es inmortal... El Samurai... La Samurai P.K.K.A. No moría... Es a de vos... Te voy a exhibir, Josué... Nuevo P.K.A. Sobre el puente... El cementerio que no cae, chicos... Empiezo a dudar... Empiezo a dudar... Que sea cementerio... Ojo que empiezo a tener mis dudas... De que sea cementerio... Arreéis... Rifando en el directo... Dicen aquí... Saludos, Eduardo Valdés... Ahí está... Lo decía Saints... Tenía dudas... No hay dudas... Aclaramos la situación... El cementerio metiendo... Su respectivo daño... Sobre la torre... Del compañero Vega... Y Vega... Empieza a tener... Complicaciones... Me parece que debería de llegar... Frank al rescate... Venga, venga... El ariete que va a recomponer su camino... Bueno, el tornadito... El mago de hielo... Espectacular... Para defender... Chicos... Veamos... Immortal Gaming... El día de hoy... Se vuelven... Uno más... De los que van a descender... Para la siguiente temporada... De Liga Mexicana... De Clashitorial... ¡Ojo mi hijo... Capu Junior! ¡Cállate chilaco! Top 4 personas... Gracias, gracias... Al asiento... Al asiento que... La estamos reventando ahorita... Gracias a todos... Gracias a todos... Están viendo el directo... Chamacores... ¡Rip Mortal! ¡Para tu casa mortal! Ustedes díganme... Díganme chicos... Neta... ¿Creen que... Mortal... Le apliquemos la de... Pa tu casa... Pa tu casa mortal... Ariete que... Uy... No conecta... Máquina voladora que muere... Y... Estaríamos confiando... En que Frank... Sea... El último... A ver si... Logra... Rescatar... Gracias a los 66... Laicasos... Son... Todas las cuentas de Ari... Gracias a Ari... Por sacar las multi... Dice... Ojalá pierda Chivas el rato... ¿Por qué? A ver chicos... Tiene oportunidad... Ace... De... ¡Ojo con el P.K.A... ¡Ojo con el P.K.A... ¡Desmayando la torre! ¡Esto le da vuelta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Empieza a ganar por daño... Sobre la torre de... ¡Ketso! ¡Ojo que no debe de comer mucho daño! ¡El Begridrago no golpea! ¡Viene el Vago Eléctrico! ¡Chico! ¡Se la puede llevar a veintitantos segundos! ¡Un Veneno Descarga! ¡Ayudaría al compañero Vega! ¡No se la va a jugar! ¡No se la va a jugar! ¡Va a evitar el daño del cementerio con el Veneno! ¡Chico! ¡Yos Immortal! ¡Podría tener un pasito más! ¡Un pasito más! ¡Veneno defensivo! ¡Come daño! ¡Ojo! 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 ¡Esto se pone color de hormiga! ¡Aaah! ¡Agárrenme, chicos! ¡Me les voy de tanta emoción! ¡No puede ser! ¡Están viendo la piedra, güey! ¡Y se vuelven a tropezar con ella! ¡Carajo! ¡Carajo, güey! ¡Yo les estaba dando chance hace rato que 12 personas que apostaron a favor de Mineros de Zacatecas, güey! ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Mineros de Zacatecas, dice! ¡Gana Vega por daño a Torre! ¡Y otra vez, 8 personas apostaron a favor de Mineros! ¡Nadie apostó a favor de Mortal Gaming! ¿Qué pasa con esa confianza, chicos? ¿Qué pasa con esa confianza hacia los chavales de Mortal Gaming? ¡Ahora sí, quítaselos! ¡Ahora sí! ¡Venga, vamos a quitárselos! ¡Solo, mira! Voy a pagarles una a todos los que apostaron a favor de Mineros ¡Para saber quiénes son los que se confundieron, güey! ¡No, no es cierto! ¡Venga, se los quitamos, se los quitamos! ¡Recompensa apostaron a todos los que apostaron a favor de Mortal Gaming! ¡Nadie, carnales! ¡Nadie! ¡No, güey! ¡Vega! Que se va a enfrentar en contra de Exodial ¡Listo! Le queda solo un cambio más a la gente de Mortal Gaming Y veamos si Exodial Saca las garras por Mineros Y ejecuta a los chamacos de Mortal Gaming Y los manda pa' tu casa ¡Y trae mazo de globo! ¡Ay, no sé! ¡Uy! Ese leñador se alcanza a meter Bueno, ustedes chicos que son de competitivo Sabrán mejor cuál es el mazo que trae Exodial Ojo con el Dragón Infernal Que también da su besito sobre la torre de Vega Y les recuerdo que Vega ya despachó a dos Con daño a torre Ya se despachó a dos compañeros con daño a torre Va a dejar que ese barbarito golpee Va a golpear la primera Gracias Ahí, por ahí, por ahí, por ahí Está pasando algo en sus pantallas Gracias, gracias No sé si hubo donación Hubo suscripción Está lindo ese tal Exodial ¡Ay! ¡Qué es que! ¡Venga, Ari! ¡Qué gustos medio raritos tienes, compañera! ¡Ay, muchachón! Mándenle todos saludos a Exodial De parte de Ari Le dicen ¡Ahí tienes una Fan CC! Tienes una Fan CC en el canal de Saints ¡Dafram donó 20 al canal Exodial gordo! ¡Asqueroso! ¡Ya no lo dije, carnal! Pero qué bueno que no salió en las pantallas O sea O sea, Dafram, te pasaste, carnal ¡Ojo! Que voy a recibir daño sobre la torre de la derecha Y venga, me lo van a mandar para su casa Apuestas, perdón Iniciamos las apuestas Ojo que la gente viene Media tóxica De repente De siempre, de siempre, carnales De siempre Vienen medios tóxicos Ahora Ari Decide apostar a favor de Mortal ¡Ojo con este mazo de Vega! Que viene con Tokio Va a quedar la bandida viva No, el leñador se va a encargar Y nos vamos a los tres minutos De tiempo agregado Caen los electrocutadorcitos No van a dejar conectar ¡Ojo con el dragón infernal de la derecha! ¡Caen los reclutas reales! ¡Hijos mío! ¿Dónde los hemos visto? ¿Ustedes los han visto en competitivo A los reclutas reales? ¡El del trío! ¡El del trío! ¿Qué pasó, carnal? Ayer me enteré por la noche Que patucás a la gente De Twenty One ¡Ojo! ¡Ojo que Vega le empieza a dar vuelta A la partida! ¡Y otra vez! ¡Otra vez! ¡Vega reventando al final! ¡Chicos! ¡Hijos míos! Podríamos estar hablando De un ciclado de Bola de Fuego Descarga Para darle la partida ¡Vega! ¡Y Vega va a estar haciendo Carrito! ¡Carrito! ¡Vega Mortal Gaming! ¡Ya estoy gritando, chicos! ¡Ya estoy sintiendo La buena vibra Para jugar ¡Uy! ¡Bola de Fuego! ¡Ojo! ¡Ojo! La partida que se pone Color de Hormiga La bandida Que puede conectar ¡Bárbaro para defender! ¡Bandida! ¡Y! ¡Ay, ay, ay! Un push más de Exodial Y se la puede liar Un push más de Exodial Y se la puede liar ¡Leñador! ¡Va a morir! ¡Buena la Bola de Fuego! ¡170 a la torre! Podríamos estar hablando De un ciclado más ¡Cae el Dragón Infernal! ¡Venga, venga! ¡Y monta carneros! ¡Agárren a la loca! ¡Agárren a la loca! ¡Uy! ¡Qué buena defensa de Vega, chicos! Y estamos hablando De que una bolita de fuego más ¡Una bolita de fuego más! ¡Ya la debe de tener! ¡Ya la debe de tener! ¡No! ¡Y sí! ¡Listo! ¡Vega pa' tu casa! Exodial ¡Chicos! ¡Victoria para Mortal Gaming! Que lo más seguro es que Se salve de zona de descenso Sumando 12 puntos Y bajando a Kultu Clan Y a Kix ¡Ojo, chicos! Que el compañero Vega Carrito Vega De Mortal Gaming Se las aplicó Tres veces Se las aplicó Tres veces, ¿eh? ¡Dos la gana por año! ¡Una la gana Por... Por... Una corona Y gracias, chicos De verdad Que acabamos de disfrutar Un partidazo Partidazo Gracias Partidazo ¡Uf! 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 Hay que bajarnos Las revoluciones Les agradezco A todos los que pasaron Al directo A ver este Súper Súper Encuentro De Eh... Mineros de Zacatecas En contra de Mortal Gaming Mortal Gaming Que al parecer Se va a salvar De zona de descenso Y dejan problemas A Kix Y a Kultu Clan Que el día de mañana O el día O más al rato Los estaremos viendo jugar Para ver Para ver que cada quien Salve su pellejo Un saludo a todos, chicos Me voy Porque a las 7 de la noche Tenemos el partido De Krim En contra de... En contra de quién? Ahorita les digo En contra de Anahuac Anahuac Que prácticamente Ya está sentenciado En descender Con este resultado Anahuac Se salva ¿Verdad? No creo No, Anahuac Ya tiene su lugar Así ocupadito Para descender Ok, chicos Pagamos Venga Vamos a pagar A los 4 Que tuvieron Fe y Esperanza En Mortal Gaming Ari Duque Jaden Gamer Y Josué M. Montez Se llevan algunos cuantos Manco dólares Gracias, chicos Me retiro Y regresamos a las 7 de la noche Con el partido Entre Krim Esports Y Anahuac Eh... Anahuac nada más Ok Nos vemos Felicitaciones a la gente De Mortal Gaming Un abrazo Cuídense mucho Nos vemos, chicos Bye, bye Se cuidan, chicos Nos vemos, nos vemos Nos vemos En media horita Bye, bye